En otras noticias les contamos que en la Universidad del Rosario de Bogotá se creó la primera facultad de emprendimiento. Aquí están los detalles. Hoy estamos felices de lanzar la primera facultad de emprendimiento en Colombia. Estamos marcando un hito no solo en la universidad, sino en el país. Estamos viviendo un cambio de paradigma en la educación y en la forma como concibimos el emprendimiento. Por esto, aprender a emprender es un factor fundamental para contar con talento innovador y transformador, pero también para que la sostenibilidad y la perdurabilidad de los emprendimientos se mantengan en el tiempo y generen mayor impacto. Aquí, en esta facultad, los estudiantes aprenderán a pensar diferente, a desafiar el estatus quo y a abrazar la incertidumbre como una oportunidad. ¡Lo logramos!